Y ahora buenas a todos, aquí en el UKSP, estoy en The War Z con Sino de 19. Os traigo un vídeo cortito, pero productivo. Y bueno, aquí os lo dejo. Pero, entran. Vale, veo, uno, dos. ¿Están matados o se han matado? Casi los he matado. Va a salir por tu lado, va a salir por tu lado. Queremos hacerme la cara. No sé dónde está, lo he perdido. Vale, lo estoy mirando. Los he matado los dos. Vale, bien, buena. Yo estaba yendo, tío. Joder, macho. Te han dejado limpio. No, apenas me han dejado por las rodillas. Mira, tenían dos anacondas, tío. Buenas, yo las quiero ver. Pues píete uno con la anaconda. Como siempre, dice. El ángel de la muerte. Ya tenés brillada. El ángel de la muerte. Píjate, hay una anaconda. Píjate las dos si quieres. De la anaconda. De la anaconda. Mira, a ver. Yo no tengo comida, eh. Pero voy a tirar una Kruger. Una Kruger Mini. Y un Rifle Kruger. Aunque no me mola nada tirarlo. Pero lo voy a tirar. Un Custom Guerrilla. También lo voy a tirar ahí. Que no me sirve para nada. Y yo puedo. Tengo una, tío. Pero la cuestión es. La cuestión es que... Mira, ven. De aquí dentro hay otro, eh. Claro, sí. Pero yo solo he visto dos, eh. No sé si habrá uno más o no. Diría que no. Este también tenía un anaconda y... Buah, tío. Tenía cosillas, ¿no? Sí, una anaconda. Están al 30. Para el 30 yo tengo cosillas. Pues si necesitas tú. Necesitas medicinas. Estoy cogiendo painkillers y... Vale. Pues cuando cojas todos, dame un par. Tengo dos painkillers si los quieres. Te los puedo dar. Claro, tranquilo, tranquilo. Tengo uno. Tengo diez vendas y dos antibióticos. Están al 30 tienes. Tengo uno. Pues pídate este también. Aunque le quedan 28 balas. Este va a copar un hueco, ¿no? No, tranquilo. Quédate tú, quédatelo. El... Quédatelo, quédatelo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, like, favoritos, comentad, suscribíos si no estáis suscritos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!